Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Si un corazón triste puede ver la luz Yo hago más diviano el beso de tu cruz Nada más me importa en esta vida Chau hasta ma, chau hasta mañana Personal, es conexión total Chau hasta mañana